Chicas, ¿alguna vez pensaron hacerse invisible? Sí, desde que tenemos relojes pro. La verdad que estoy chocha, chochísima. Son re, re, re baratos y re accesibles. La incomodidad ya no es un problema. Ahora con apretar un botón, puedo estar en cualquier lado y veo invisible y nadie me ve. Geniales. Escuchá esto. Llama al 0800 333 22 22 para obtener tu reloj. Pero pará. Si llamás dentro de los 30 minutos, te llevas dos al precio de uno. Increíble. Relojes pro son lo mejor. Te lo recomendamos.